Son las siete de la mañana, siete minutos, y en Arauca hubo una buena participación por parte de la Cruz Roja en el municipio de Arauca, donde capacitaron a periodistas sobre qué es lo que está haciendo la Cruz Roja en Arauca capital, no solamente, como dice, en una emergencia, no, ellos vienen realizando diferentes trabajos en el departamento de Arauca, y esto es una capacitación para darle a conocer a los periodistas qué es lo que se está haciendo por parte de la Cruz Roja. Este es un espacio de la Cruz Roja colombiana, aquí en Arauca, donde nos dan a entender o nos muestran a los periodistas cuál es la labor que vienen desarrollando ellos en esta región del país. Bueno, creo que hoy ha sido un día feliz para nosotros, porque hemos tenido la primera oportunidad de tener un encuentro con los medios de comunicación. Por supuesto que eso exalta nuestro espíritu y nuestro ánimo, porque tener la posibilidad de dar a conocer a través de los medios lo que hacemos, pues eso es un valor inmensamente grande. Tantas cosas que hacemos que no se difunden, pues crean en las personas una percepción de que nosotros solamente atendemos un accidente o que vamos a atender un evento, pero que no hacemos nada más. Y hoy ha quedado demostrado que este ejercicio nos ha permitido realmente tener una dimensión muy alta frente a cómo realmente tienen valor los medios para poner en conocimiento tantas cosas importantes que hacemos. Bueno, lo importante es conocer lo que está haciendo la Cruz Roja en el departamento de Arauca. Para nosotros poder entender y poder informar todas las cosas buenas que nos están brindando la Cruz Roja a la comunidad, porque hay muchas cosas que no se dicen. Y entonces esta actividad es buenísima porque así nos hace ver muchas cosas que igualmente nosotros solamente nos enfocamos a veces en otras cosas y no en las cosas positivas que viene haciendo la Cruz Roja. Bueno, sabemos del alcance que la Cruz Roja colombiana durante los últimos años y más aquí en el departamento de Arauca ha logrado impactar de forma positiva. Y es esa labor humanitaria precisamente la que se debe dar a conocer, la que debe conocer al resto de Colombia y por supuesto los demás países, porque más allá de esa situación de contexto migratorio que vive el departamento de Arauca, también han surgido otras situaciones aledañas, por supuesto, de lo que ha vivido la región araucana en torno al conflicto armado y que también han sido atendidas. Así que es importantísimo dar a conocer el agradecimiento por supuesto a la Cruz Roja colombiana para que sigamos brindando esos escenarios, esos espacios de participación, de retroalimentación con los comunicadores sociales de la región. Me sorprendió gratamente los contenidos, pues porque no se conocen, digamos que da mucho o la comunidad no conoce mucho acerca de los alcances que tiene la Cruz Roja, que no son solo unas personas con overoles azules que se presentan en eventos como para prevenir tema de desmayos o cosas así, sino que hacen una labor mucho más compleja y mucho más transformadora en comunidades sobre todo vulnerables y en donde es muy difícil que el Estado acceda con los servicios básicos a los cuales cualquier persona tiene derecho. Entonces estoy gratamente sorprendida por toda la gestión que ellos hacen. Primero que nada agradecer a la Cruz Roja seccional, en este caso a Arauca, por esta oportunidad que nos brindan a los medios de comunicación de dar a conocer todos esos alcances, todas esas iniciativas de desarrollo para la comunidad que no solamente visibilizan a la institución como tal, sino visibiliza ese lado, ese otro lado de Colombia que generalmente los medios de comunicación o las instituciones no dan a conocer. Y es que este tipo de noticias positivas son necesarias. Entonces agradecemos a la Cruz Roja por todo este tipo de iniciativas. Bueno, ahí estaba este espacio de la Cruz Roja colombiana hablando o capacitando a los periodistas del Departamento de Arauca para dar a conocer qué viene realizando la Cruz Roja en esta región del país.